¿Te gustaría aprender prácticas y procesos que enriquecen la educación física desde la perspectiva de inclusión? ¡Anímate a estudiar el curso virtual en Educación Física, Discapacidad e Inclusión! Ofrecido por la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes y apoyado por la Dirección General de Educación a Distancia y Virtual y la Dirección General de Extensión. Para mayor información, visita la Dirección General de Extensión, ubicada en la calle 17ª número 985, C.B. Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyaca en Tunja. Llámanos al 321-207-4728 o escribe al correo extensión.universitaria.jdc.edu.co También puedes visitarnos en el Centro de Asistencia Tutoría en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán, Pucaramanga, Valledupar y Yopal.